El campo de Xcotel se engalanó al recibir a peloteros de todas las edades en la inauguración de la Liga de Béisbol Infantil y Juvenil, Montialbán. En este acto, el presidente de la Liga Infantil, José Feliciano, hizo la invitación para que los participantes en este certamen den lo mejor de sí. Los invito a presentarse en el terreno del juego con una actitud positiva, con la mente ganadora y la meta del campeonato. En este evento, se premió a los jóvenes que ganaron en el torneo pasado y a los que representaron al Estado en el torneo nacional. En la categoría 7 y 8 años, hombre, qué felicidad, felicidades, tigre, enhorabuena, ahí está la premiación, las pelarias. El manager de la escuela de béisbol, Guerreritos, dijo en entrevista que se siente satisfecho al quedar con el segundo lugar, ya que este es fruto del esfuerzo y sacrificio que han desempeñado sus alumnos. Yo creo que el esfuerzo que hemos hecho desde aquellos años nos ha dado realmente muchas satisfacciones. Año con año hemos sido protagonistas aquí en la Liga. Asimismo, el beisbolista Lenin Roque mencionó que con esta medalla suma cuatro en su cuenta personal y agradeció el apoyo que le han brindado sus padres. Es la primera vez que gano segundo lugar, ya van tres años que gano tres medallas de oro y con primer lugar y con este equipo pues me va mucho mejor. Los jugadores del Rey de los Deportes vivieron al máximo este certamen y claro, no pudo faltar Tato, la mascota oficial de Guerreros de Oaxaca, quien alborotó a los participantes. Con imágenes de Víctor Vázquez informó para MVM Deportes, Alan Pacheco. Víctor Vázquez informó para MVM Deportes. Víctor Vázquez informó para MVM Deportes. Víctor Vázquez informó para MVM Deportes. Víctor Vázquez informó para MVM Deportes.